Y me mandaron el catálogo completo de Bremen. Bremen será una de las mejores herramientas que hay para... Ah, mirá ese catálogo. Mirá ese catálogo. Tiene de todo. Mirá, pistolas para... Llaves. Desde Alem hasta... Mirá que lindo. Voy a ver qué me mandaron. El lápiz telescópico con imán. Alicate. Juego de estornilladores relojero. Llave combinada con cric articulado. Pinta métrica. Alicate con corte oblicuo. Cerco de sierra de alta tensión industrial. Un combinado llaves Alem. Pero además son muy buenas. Son de una calidad de... Del 1 al 10, 14. Tengo una pico de loro. Uy, qué lindo martillo. Sí, la terminación. ¡No, un hacha! ¡Un hacha! Muy bueno todo. No, muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindas herramientas. Muy lindo. Hasta el catálogo es lindo. El catálogo es precioso. Sí. Sí.